Hola, ¿cómo estás por ahí? Espero que estés empezando muy bien este martes. Vamos a irnos conectando por acá y charlar de hábitos sanitos. Y estoy empezando los minutos más tarde que de costumbre hoy, así que perdón por cero make-up, pero no quería demorarme más. Así vamos charlando, vamos compartiendo y hablamos de hábitos sanitos porque somos unas convencidas que hay que hablar de esto todos los días para motivarnos de verdad. Vamos en vivo en Facebook y en Instagram ahora también. Por acá, por acá. Hola, a ver si ya estamos en vivo. Creo que está intentándolo. Hola, ¿cómo están por ahí? Feliz martes. Espero que estés empezando muy lindo esta jornada, que haya salido rico. Y a ver si estamos por acá. A mí se me estaba haciendo un poco tarde. Estoy con esto de intentar estar en vivo también en YouTube. Estamos tratando de integrarlo y es más complicado de lo que pensaba de poner un poquito más, pero ya le vamos agarrando la mano. Veo ahí a Juan, veo a Tom, está Natalia. Hay otras personas acá en vivo. ¿Cómo están? Para quienes están en YouTube, para quienes están en Facebook, no los reconozco si no hablan en el chat. Saluden, así sé que están por ahí y podemos intercambiar. Capaz que responder alguna duda que tengas. Capaz que está Valeria por ahí. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. ¿Y vos? Y a ver en YouTube, a ver en YouTube. Es divertido esto de cada uno poder encontrarse en cada lugar, ¿verdad? En YouTube no veo el chat por ahora. Espero que estén andando bien, porque ya les digo, estoy recién conociendo esto de YouTube en vivo. Lo usamos siempre para las clases online de todas las semanas con Maren, que hoy martes es día de clase online. para Bea, que la veo por ahí. Hoy martes es día de clase online con Maren La Nutri, pero, y lo usamos ahí, pero ya es programado y todo. Esto del YouTube en vivo le estoy agarrando la mano recién. Así que si están chateando y no las veo, perdón. Espero que no sea el caso. Cualquier cosa, después voy a chusmearlo, voy a chusmear los comentarios también. Veo a Leti, una genia que ya me decía que estaba con ganas de hacer el plan de talks de octubre. Para todos quienes están pensando en hacer el plan de talks de 30 días, capaz que te lo perdiste en invierno o en otoño, o venías esperando para la primavera. Sé que hay más de una que me decía, yo lo quiero hacer en primavera porque es cuando estoy más motivada. Bueno, llega, llega el momento, se viene pronto, es en octubre. Y si ya sabes que lo querés hacer o que capaz que lo querés hacer, te recomiendo un montón ponerte en la lista de espera, porque para todos quienes están ahí, va a haber un premio extra. Vamos a anunciar la fecha antes ahí a esa lista y va a haber un premio extra para todos quienes están en esta lista. Así que si te gusta la idea, sumate. Es www.elplandetalks.com barra VIP. B, corta y P. Es nuestra lista VIP, nuestra lista de espera. Solo para los súper, súper interesados y que ya saben que capaz que es lo suyo, capaz que están para un detox en octubre. Sería un gusto verte. Veo a Daniela por acá. Daniela, vos también tenés clase online con la nutricionista. Hoy es hoy martes a las 7 de la tarde, horario Uruguay. Y te va a llegar un mail con el acceso. También tenés el acceso dentro del Club Tan Verde. La clase de hoy es la clase especial. Es la clase que es para el Club Tan Verde y para el plan de talks. Así que si ya estás en el grupo, te esperamos ahí. Y si no estás en el grupo, ceros tres. Estás acá. Estás sumando cositas saludables ahora. Y me encantaría responder todas tus dudas, motivarnos juntas. Porque a veces lo que uno necesita es simplemente un punto de contacto diario y decir, bueno, está, me conecté con la alimentación saludable. Me acordé del jugo verde. Me acordé de hidratarme más, de comer esas semillitas. Son esos detalles que hacen la vida sana. Como siempre, siempre te decimos, no se trata de hacer todo perfecto. No se trata de un cambio radical. Se trata de comer un poquito más sano. Hoy estoy como con una luz rara acá. Me veo en Instagram y es como que estoy pálida. También puede ser que estoy cero maquillaje y no estoy acostumbrada a verme en cámara así. Pero también está como rara la luz. Pero no se preocupen. Mañana vendrá mejor luz. Puede ser que haya menos luz porque me acabo de llevar una por delante. Capaz que no quedó tan bien. Voy a tener que chusmear. Voy a ver si le pasó algo a la lámpara. Pero veamos, veamos. Estoy viendo si hay alguna duda porque tengo algunas preguntas por mail que me llegaron. Pero siempre lo más divertido es responder lo que ustedes preguntan en vivo y siempre va a ser lo que prioricemos. Por acá veo a Merlo que se sumó. Veo a Karen que se sumó. Una genia total. Un gusto verlas por acá. Así que, bueno, hoy queríamos hablar de algunas cositas para sumar. Algunas cositas que siempre te hace bien tener en la vuelta. chan, 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 chan. Tengo acá las preguntas. Vamos a leerlas. Gracias por esos corazoncitos y por esos likes. Unas divinas por ahí. Bueno, entonces, me preguntaban por mensaje privado sobre el jugo verde y cómo empezar. Por eso, esta semana hicimos un blog todo sobre eso. Si te gusta este tema, si estás empezando con el jugo verde, te lo recomiendo un montón. También ahí tenés una receta. Subí el link en las historias. Capaz que te es más fácil hacer clic ahí. Ya vas a hacer el artículo. Si no lo encontrás, me escribís por privado. Te lo mando. Y así podés verlo. Así podés chusmearlo. Que si estás empezando con el jugo verde, realmente no es complicado. Como siempre les digo, no es complicado. Todo el mundo puede hacerse un jugo verde en casa. Todo el mundo puede crear el hábito. A veces nos parece como, ay, qué cosa rara esto. ¿Cómo será? ¿Podré? ¿No podré? Parece como, no sé ustedes, pero yo me acuerdo la primera vez que vi mi jugo verde que me lo traía mi hermana y era como, ay, Dios, ¿qué es esto? Y ojo, siempre fui de comer saludable porque tengo una mamá nutricionista y siempre fue del orgánico y siempre fue de que haya mucho verde en el plato, por supuesto. Y siempre estaba con algunos alimentos raros. Para mí, yo no me daba cuenta que eran raros, pero cuando ibas a la casa de otras personas, incluso de otras personas de la familia o de otras amigas, veías como, mmm, comen muy diferente que yo. Pero aún con eso, aún con esa alimentación saludable y esa base saludable, el jugo verde me parecía rarísimo. Y me acuerdo hasta el día de hoy de mi hermana viniendo por el pasillito con el jugo verde para dármelo a probar y era como, mmm, mmm, no sé si voy a comer eso. Y la verdad que me alegro un montón de haberlo probado porque hoy en día es una herramienta que tengo para sentirme bien, para aumentar mi consumo de verduras de una forma fácil, de una forma práctica, con una sola decisión diaria. Porque hay días que estamos a full, hay días que sabemos que capaz que no vamos a hacer el mejor almuerzo o que se nos pasa el día o que estamos, llegamos agotadas a casa y no estamos como para cocinar algo tan variado y con todos los grupos y todo súper balanceado. Pero si hicimos algunos pasos en el día que nos aseguran llegar a ese mínimo de nutrientes, vamos bien. Los mejores resultados siempre vienen de tus hábitos, de lo que haces en el día a día, de lo que es tu patrón alimentario, no de un día puntual. Pero cuando tu patrón, tus días generales tienen mucho verde, tienen cositas como esto del jugo verde, vas bien. Ya sabés que tenés una base fuerte de tu lado jugando a tu favor, jugando a tu favor para tu figura, para tu energía, para tu digestión, para sentirte como querés sentirte, para decir, bueno, está, prendo la cámara, para cero maquillaje, pero sé que mi piel más o menos va a estar bien. Y te da confianza. Comer bien es algo que juega justamente. Juega a tu favor. Te da confianza para ir para adelante. Así que, en ese sentido, quiero que te animes a hacer el jugo verde, aunque te parezca un poquito raro. Quiero que lo pruebes esta primavera. Si en invierno decías, ¡ay, Dios! No sé, es raro, me da frío tomar jugo verde. Te entiendo. A veces el invierno realmente es más difícil. Pero ahora llega la primavera, ahora llegan los días lindos y quiero que te animes ahora, quiero que la priorices ahora. Y no lo digas como después. No, 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 no. Ahora. Realmente, el después no llega. Vos ya sabés que el después no llega. Y yo también sé que el después no llega. Y con el jugo verde ya lo tengo incorporado, ya no tengo ni que recordármelo a mí misma. Viene ahí, pero con otras cosas que sí quiero priorizar la primavera, me estoy todo el tiempo recordando. Es ahora, es ahora, es ahora. Y después queda incorporado. Y lo lindo es eso. Si aprovechas estos tiempos en que haya más luz, que haya más calorcito, te ayuda a tomar ese jugo verde, te ayuda a hidratarte más, te ayuda a elegir lo fresco. Es genial porque generas el hábito, se queda contigo y después llega el invierno y lo querés tomar también. Ya es parte tuya, ya te diste cuenta cómo te cambia la energía, cómo te cambia la piel, cómo te cambia la digestión, el tránsito. Y decís, pa, sí, voy a seguir con esto todo el año. Y cada temporada tiene sus desafíos, pero cuando está el jugo verde tiene menos desafíos. Así que te invito a empezarlo ahora. Y si estabas preguntándote, bueno, ¿cómo empezar? Te recomiendo un montón, entonces, el blog de esta semana. Ya te digo, tenés el link en las historias destacadas. Si estás en Facebook, si estás en Instagram, si estás en YouTube, anda al blog, tenés el link abajo. Deberías tener el link abajo del video. Si no está, lo voy a agregar después. Pero si no, escribime por privado, escribime por mail o déjame un comentario, te paso el link directo. Si no, podés ir a nuestro blog y va a ser el primero que veas, el que está más arriba, es estos 4 consejos para el jugo verde y una receta. El blog es www.elplandetox.com barra blog Belarga, L-O-G. Belarga, digo yo. En realidad, mi hermana, la maestra, me mataría. Se me escucha diciendo Belarga. Es B, punto, sin la larga. Pero cuando era chica, en la escuela, era Belarga y B corta. Y me quedó, perdón, ustedes saben a lo que me refiero. Rosana nos dice, hola, ¿cuándo preparo el jugo verde? ¿Para cuántos días como máximo puedo hacer por falta de tiempo? Perdón que puedo hacerlo. Para el momento, mucho mejor, pero por un tema de tiempo, ¿cuánto puedo hacer? Nos pregunta Rosana. Muy linda pregunta, Rosana. Me encanta esto. Y, de hecho, creo que es uno de los tips del blog. Si no me equivoco, voy a chusmearlo por las dudas. No estoy segura. Sí, creo que sí. Creo que sí. Mira, una de las, creo que sí. No estoy llegando ahora a ver el blog, pero creo que es uno de los tips. Y me encanta que lo traigas acá a colación este tema de, ¿puedo hacer solamente el jugo en el momento o puedo hacerlo para varios días? Podés hacerlo para varios días. Te recomiendo hacer siempre doble porción, para hoy y para mañana. El jugo verde se mantiene bien unas 48 horas. En la heladera, bien tapado. Y la verdad que es importante esto que pregunta Rosana. Porque sí, por supuesto, es divino como cualquier comida. Es divino comerla bien fresquita, recién hecha. Va a tener como todos esos nutrientes de que recién cortamos la verdura y está ahí lo más, más, más fresquita posible. Pero, como hablábamos hoy, los mejores resultados vienen de tus hábitos, vienen de lo que haces todo el tiempo. Y por eso hacer doble porción es tan importante y te lo recomiendo un montón. Porque si no, ¿qué nos pasa? Caemos en esto del todo o nada. Caemos en esto de que por tomarlo súper, súper fresquito, no lo tomo si no está súper, súper fresquito. Y no es la gracia. La gracia es que sea parte de tu día. Y si eventualmente te encanta levantarte un poco más temprano y tomarlo en ayunas, apenas te levantás y recién hecho, genial, me encanta, está buenísimo. Pero no es necesario. Podés ser práctica. Podés apuntar a que tu tiempo rinda y decir, bueno, ¿qué hago? Capaz que me hago el jugo doble, me hago el jugo doble porción. Y entonces tengo para hoy y tengo para mañana. Y me va a hacer muchísimo, muchísimo bien. Así que sí, Rosana, arriba con eso. Algunos tips para que se conserve mejor. Guárdalo siempre en vidrio. Si ves nuestros productos prontos, todos vienen en vidrio por eso. Porque es el mejor material para la conservación de los alimentos. Y, además, también ayuda al ambiente, ¿verdad? No queremos estar tirando plástico y cosas locas. Queremos priorizar el vidrio. Por eso, desde que empezamos tan verde, hace tantos, tantos años atrás, parece una vida, trabajamos en vidrio. Fue de esas cosas que éramos como una microempresa y era, honestamente, una inversión muchísimo más grande trabajar en vidrio que trabajar en plástico. Pero no era opción. Era como, es así. Mi hermana Mati es una divina total. Es quien empezó tan verde con la parte de los productos prontos. Y esa decisión fue total y completamente de ella. Y me decía, yo no puedo trabajar en plástico. Yo necesito trabajar en vidrio. Primero que nada porque sé que se mantienen mejor los productos. Pero, además, porque sé que es un cuidado para el ambiente grande que hace la diferencia. Y yo quiero estar de ese lado. Así que una divina total siempre priorizó eso. Y te invito a vos también a hacerlo. Cuando te haces tus jugos verdes en casa, usa vidrio, guardalos en esa botellita que tenés. Capaz que esa botellita de salsa de tomate que tenés en tu casa. No sé, la que tengas. Pero aprovecha el vidrio. Se va a conservar muchísimo mejor. Otro tip, que esté bien, bien llena la botellita. Incluso a veces le agrego un poquito de agua a mis jugos para que quede más llena la botella, para que no haya tanto contacto con el aire y, por ende, se minimice la oxidación. Son detalles, pero hacen la diferencia. Personalmente lo siento mucho hasta en el sabor del jugo verde y te lo recomiendo un montón. Por supuesto, siempre tapalo súper bien. Si no tapas el jugo, es como máximo contacto con el aire. Incluso se pueden contagiar los sabores y olores del resto de las cosas en la heladera. Así que siempre tapalo súper, súper bien. Siempre que esté lo más lleno posible. Y otro tip, que si estás acá, si te conectás a diario conmigo y estás muchos días acá sobre el mediodía, sobre las 2 de la tarde charlando, ya sabes, siempre al fondo de la heladera. Porque ahí hay menos variación de temperatura y, por ende, se conservan mejor tus jugos y cualquier otro producto que tengas guardado ahí. Te recomiendo que guardes siempre al fondo todo lo que sea sensible, ¿verdad? A veces uno pone en la puerta los huevos o los lácteos o cositas así y, en realidad, no debería ir ahí. Debería ir al fondo de la heladera. Te paso el tip. Rosana nos dice, yo uso bollones de mermelada para guardar mis jugos verdes. Me encanta. Está genial. A mí también me divierte pila usar los bollones de mermelada. Y hay algunos que son tan lindos que realmente me divierte a veces guardarlos en diferentes cosas y verlos ahí en la heladera tiernos. Y lo mismo hago para los jugos alcalinos, para los smoothies, incluso para los chia puddings, que son un desayuno fácil que siempre te estoy recomendando. Desayunar chia puding y evitar las harinas. Que, ya te digo, no es no comas nada de harinas, pero sí hay que minimizarlas. Hoy vamos a hablar de harinas en la clase con la nutricionista de la tarde. Para quienes sé que están por ahí porque las veo, quienes están en el plan de talks, quienes están en el club tan verde, hoy toca una clase sobre harinas. Así que las esperamos ahí de tarde. Si les gusta este tema, puede venirse algún artículo, algún blog. Así que cualquier cosa levanten la mano y me dicen. Y charlamos un poco más. Pero es hoy para todos quienes están en el club o quienes están en el plan. Y por acá veo a Lili. Dice, ¿cómo estás? Me dice, estaba viéndote en YouTube, pero mejor me vine para acá en Facebook. Una que ya me encantó. Acá en Facebook podemos charlar. En YouTube hoy no sé por qué no veo el chat. Espero que después le voy a ir agarrando la mano, me imagino. Pero después voy a estar chusmeando. Nazarena nos dice, si tú nombras que se haga para dos días. Tal cual. Para dos días es genial. Me encanta, Nazarena. Es así como decís. Por acá, Jacqueline nos dice, ¿cuánto dura la leche de almendras? En la heladera. ¿A qué hora? La clase de hoy de la tarde es solo para quienes están en el plan detox de 30 días y para quienes están en el club, para las clases así abiertas conmigo. Son todos los días cerca de las 2 de la tarde. No les quiero decir dos puntual, porque muchas veces empiezo a conectarme y se me tranca una cosa, se me tranca otra cosa. Y voy así de a poquito. Pero sobre las 2 estoy. De lunes a viernes para vos, que me encanta. Y nos dice, Jacqueline, ¿cuánto dura la leche de almendras en la heladera? Ahora, la leche de almendras personalmente la guardo unos 4 días. Hay gente que la guardo un poquito más, hay gente que la guardo un poquito menos. Pero yo veo que 4 días me dura bien. Más no. En general, en el cuarto día no la tomo solita, porque ya siento que cambió el gusto. Pero sí la uso para cocinar o para hacer algo de base de un smoothie y ahí queda bien. Pero si la voy a tomar solita, ahí siento como que cambió un poquitito. Los mismos consejos, vidrio, bien tapado, bien lleno la botella, todo eso ayuda un montón. También si haces leche de almendras en casa y te rindió un montón y decís, pa, no tomo tanta leche de almendras sola, yo solita, ¿qué podés hacer? Podés congelarla y se congela súper bien. Especialmente si la vas a usar en smoothies, podés congelarla. Este es un tip que me pasó. O, ¿quién me pasó este tip? Alguien del Plan Detox me pasó este tip que lo hacía ella en casa y me encantó. Y lo probé y está muy, muy bueno. Creo que era Isabel. Creo que era Isabel, Isabel. Si estás por ahí, fuiste vos, vos me decís después. Y lo que hace ella, que me encantó, es congelar la leche de almendras en una covetera de hielo. Entonces, si después la usas en smoothies, eso por el otro hecho de que está congelado, le da linda textura al smoothie. Y eso está 10 puntos. Está muy, muy bueno y me encantó. Y, bueno, si haces demasiada leche de almendras, Jacqueline, ya sabés, podés congelarla así y, bueno, no se te pasa. Esto que estoy dando los tips de la leche de almendras que te dura hasta 4 días en una heladera, siempre estoy hablando de la leche de almendras que se hace en casa, si te la haces vos en casa. Si compras de caja, fíjate las recomendaciones que diga la caja que vos compraste. Ahí va a ser importante eso. Cada una depende y puede ser diferente de una en otra. Así que fíjate qué dice la caja. Si la haces en casa, unos 4 días está súper, súper bien. Está Lau por acá. Está Mir. ¿Cómo estás? Está Centurión. Está Virginia. Está Elena. Un gusto verte por acá. Está también Damián. Está Nicolás. Está Mel. Unos genios. Qué lindo verlos por acá. Vale, también. Beatriz me dice, ni me hables de la clase que no puedo estar. Una divina, Beatriz. No te preocupes. Queda grabada para que la veas cuando quieras. Y Jacqueline nos dice, ¿cuál hay para comprar barato? En Uruguay, un lugar que tiene de todo y que está bueno, que me gusta mucho, es la abundancia. Porque también está Niter. Hay varios lugares que podés comprar al por mayor. Pero la abundancia a mí me resulta muy práctico porque hacen envíos. Sí, tienen un mínimo, así que tenés que preguntar. Pero llamá por teléfono, consultá, pedí que te envíen la lista de precios porque es muchísimo más económico que comprar al por menor o comprar en un súper. Y mucha gente lo que hace es decir, bueno, tengo un mínimo de entrega para la abundancia. Y miren que no tengo ningún tipo de promoción de ellos. No tienen ni idea que estoy hablando de ellos. Así que 003. Pero mucha gente me dice qué les resulta. Yo lo sucede personalmente por mucho tiempo también. Y lo que dicen que hacen es juntarse entre varias personas y decir, entre mis hermanos nos juntamos o con los vecinos me junto y compramos al por mayor y más cantidad para tener mejor precio. Y después nos lo dividimos entre nosotros. Y eso está muy, muy bueno. Porque, ¿qué pasa? A veces uno quiere hacer un pedido, pero no quieres gastar tanto para llegar al mínimo de entrega. O simplemente no quieres quedarte con tanto stock en tu casa. Porque me pasó, me acuerdo hace 1,000 años me había pasado en casa que teníamos un montón de cosas que habíamos comprado, granos y cosas integrales y todo. Y nos llenamos de polillas. Estuvo intenso, intenso, intenso. Y, bueno, puede ser todo un tema esto de comprar de más y que después te ataque algún bichito por ahí, las cosas naturales, y se te pierda todo lo que tenías. Así que no siempre está tan bueno tener tanta cantidad en casa, pero sí puede estar bueno comprar al por mayor y dividir con amigas o con vecinos que estén en tu mismo camino saludable y que también quieran estar buscando precios y tener cosas sanitas en su cocina. Así que te lo recomiendo un montón. Preguntá porque vas a ver que surge gente. Si vos le decís a tu grupo de amigos, ay, estoy buscando para hacer esto, vas a ver que siempre hay 2 o 3 que se suman contigo. Y está buenísimo porque también en eso de que estás conectado para hacer el surtido mensual o bimensual y también empezás a empiezas a conectarte y decir, pa, mirá, encontré esta receta saludable, te la paso. Y tu amiga te dice, ay, sí, buenísimo, yo la apruebo, la apruebamos juntas, vamos a hacer el desafío de talks juntas. Y como que entre así en grupo te motivas muchísimo, muchísimo más. Y aparece la constancia. Como siempre te decimos, la magia, los resultados están en la constancia. Y, bueno, tener tu grupo de apoyo, 10 puntos es súper importante. Así que, Jacqueline, que me estabas preguntando, la abundancia es un buen lugar. Niter es otro buen lugar. Andrea, qué gusto verte por acá. Una genia. Tanto tiempo juntas. Y Joana por acá está también. Bienvenida, bienvenida. Rosy, bienvenida. Pam. Veo a Lupe, veo a Adriana. Adriana, tanto tiempo. Está Teresita también. Algunas, sé, chicas, sé que capaz que recién nos estamos encontrando, capaz que es el primer día que nos vemos en vivo. Para otras de ustedes, sé que están en la comunidad desde hace tiempo y siempre es una alegría verlas. Siempre es una alegría. Sea que vengan todos los días que aparecieron hoy o, por supuesto, cuando a veces como con Andrea hace tiempo que estamos conectadas y es un gusto verte hoy y que hace tanto, tanto tiempo que no nos viejamos online. Así que es una alegría. Siempre me llena como de energía, de motivación saber que vos estás sumando tips sanitos. Y espero que estos pequeños vivos te ayuden. Para quienes son nuevas acá y capaz que es la primera vez que nos conectamos, que nos conocemos, hola, soy Victoria. Es un gusto saludarte. Soy parte acá del equipo Tan Verde. Somos una familia sanita. Es un emprendimiento familiar. Esto de acá, tenemos los productos prontos y tenemos cursos online. Todo surge del amor de la comida que tiene mi madre divina, Maren, la nutricionista. Y, bueno, si te gusta la idea, si estás necesitando tips saludables, chusme al blog que tenés recetas, tenés tips, tenés de todo. Y, además, todos los días de lunes a viernes nos conectamos acá para charlar y responder algunas dudas. Veo a Marco, veo a Karina también. Saludos a tu mamá, que es una genia. Nos dice Jacqueline, muchas gracias. Le voy a mandar que anda por allá. Y Daniela nos dice, es muy recomendable verlos vivos para motivarse. Qué genia, Daniela. Me alegro un montón que te gusten. Y yo soy una convencida, así que esto de tener algo diario, de tener un contacto diario, aporta un montón. Y me alegro que te motive. Teresita está por acá. Adriana. Y Mónica está por acá. A ver si finalmente, no. YouTube, no puedo contigo, YouTube. No veo tu chat. Ya voy a aprender a hacerlo. Pero seguimos acá conectadas. Y si para quienes veo que están conectados en YouTube, tienen alguna duda, me escriben después en los comentarios que los voy a estar chusmeando y los retomamos mañana sin duda. Estábamos charlando de jugo verde hoy y quería compartir algunos consejitos. Ya les digo, tenés el blog para profundizar un poquito más en eso. Si estás empezando con el jugo verde, si necesitas una receta, si necesitas saber qué hago, qué no hago, este pequeño, pequeño blog de hoy te va a gustar. Si ya estás en nuestro mailing, fíjate porque lo deberías tener en tu mail. Capaz que si recién, recién empezaste, no, porque cuando recién empezaste enviamos una serie de bienvenida con nuestros mejores contenidos y no queremos acosarte con mucho, mucho mail. Entonces, no te enviamos los mails semanales. Pero después, un poquito más adelante los vas a empezar a recibir y son todos los martes, todos, todos los martes enviamos o un consejo, un blog de consejos o alguna receta linda para probar y sumar, ir generando esa constancia juntas. Hola, Mibel, un gusto verte. Arriba a los vivos, nos dice Beatriz. Me encanta. Vamos, entonces, a esto de los 4 consejos para el jugo verde. Hoy estuvimos hablando ya porque nos preguntaba Rosana sobre cuánto duran y cómo hacer que duran más. Así que si te gustaba eso, después va a quedar grabado este video para que lo miches. Y hay un poco más de información en el blog de esto también. Otro consejo, tómalo en ayunas. Toma tu jugo verde en ayunas. Hacer una rutina en ayunas es fantástico. Una rutina apenas te levantás. Te lo recomiendo tanto porque empezás el día de otra manera. Si puede ser con jugo verde, genial. Si no agarras ritmo de mañana porque recién estás empezando y te cuesta, es normal, cero estrés. Otra cosa que podés hacer es tomarlo cuando tengas un par de horas de ayuno. A media mañana, a media tarde, antes de cenar. Está súper, súper bien. Siempre que tengas un par de horas de ayuno, estás maximizando la absorción de nutrientes. Estás ayudando a que el cuerpo absorba mejor todas esas cositas buenas de tus verduras, de tus plantas. Y, bueno, y sentir la diferencia. Que de eso se trata, de sentir la diferencia, de sentir los beneficios. ¿Qué otra cosa? Sin fibra. Ayer hablábamos de esto también. Consejo número 2, que sea sin fibra de vuelta. Ayuda a maximizar la absorción de nutrientes. Ayuda a que no te llegue a hinchar porque a veces la fibra es contraproducente. Si te gusta este tema, ayer lo vimos más a profundidad. Tercer consejo, hace siempre doble porción. Eso era lo que hablábamos recién. Hace siempre doble porción. Quiero que generes constancia. Por supuesto, es divino tomarlo fresquito o recién hecho. Pero los mejores beneficios no vienen de la perfección. Vienen de tus hábitos. Vienen de lo que haces todos los días. Y por eso quiero que tomes un vaso verde todos, todos los días. Tu cuerpo va a estar agradecido. ¿Qué más? ¿Qué más? Y el último consejo que estaba en el blog de hoy y que quería charlar por acá también es variar. Variar tu jugo verde. Te paso una receta en el blog para que sepas por dónde empezar y que incluso desde ahí conozcas las proporciones y digas, bueno, que lo cambio un poquito acá, lo cambio un poquito allá. Pero tené cuidado con esto de, sea en el jugo verde o sea en lo que comas a diario. Estás comiendo siempre pasta un montón de veces por semana. Estás comiendo un montón de harina. Si te observás, es como, ay, mirá, comí unas tostadas de desayuno y de merienda y comí la pasta al mediodía y comí una tarta de noche pura harina, no sería tan bueno. Estás comiendo siempre el mismo queso, no sería una buena idea. Estás siempre eligiendo las mismas verduras. Está buenísimo que comas ensalada y está buenísimo que te hagas tu jugo verde. Pero no quiero que seas siempre con los mismos ingredientes. Incluso las cosas sanitas en demasía pueden traer algún problema y hacerte tiempo de hacerte, tiempo no sería hacerte la costumbre de variar, de ser creativa con lo que le metes a la licuadora. Va a hacer que te lleguen los nutrientes que necesitas. Va a aumentar las chances de que te lleguen los nutrientes que necesitas. Va a evitar que generes excesos. Y, además, es mucho más divertido. Hay muchas más chances que encuentres una receta que te enamora. Y ese es un tip importante. Porque, mirá, cuando las chicas nos escriben para pedir los productos prontos y con los jugos verdes en particular, el miedo siempre es los jugos verdes. Porque nos dicen, ay, me encantaron los batidos, me quiero tomar todos, me encantó esa de frutilla y ese de durazno y esa de la pitaya, quiero probar todos, mándame los surtidos, no me importa. Muchas veces nos dicen, bueno, mándame los que sean más para adelgazar. Pero, fuera de eso, haz lo que quieras. Genial, me encanta. Pero, y me dicen, sí, con los almuerzos, bueno, capaz que te elijo. Pero me gusta este, este, este. Y como que no hay mucha duda. Pero con los jugos verdes hay dudas. Y siempre hay como, no sé qué voy a hacer, me da un poco de miedo. Muchas veces nos pasa que cuando es una persona que es la primera vez que se acerca al jugo verde, y te entiendo porque yo también tuve una primera vez que me acerqué al jugo verde, como te contaba hoy. Pero muchas veces nos dicen, quiero solo el jugo verde dulce. Una de las variedades que tenemos, una de las recetas que tenemos para los productos prontos es el jugo verde dulce. Y a mí me encanta ese jugo. Es de mis favoritos también. Pero, ojo, no es que sea tan dulce. Es un jugo verde. Pero, entonces, muchas, muchas veces las personas cuando recién empiezan, tienen ese miedito de que, ay, va a ser muy fuerte, ¿cómo será? Y entonces dicen, bueno, solo quiero jugo verde dulce, mándame todos los días el mismo. Y mi consejo siempre es, mirá, si vos querés, yo te mando jugo verde todos los días. No tengo ningún, ningún problema. Está genial. Para mí incluso capaz que es más cómodo decir siempre el mismo para Valeria, ¿quieres jugo verde dulce? Bueno, Valeria, todos los días jugo verde dulce. Capaz que hasta me es más fácil. Pero, realmente, lo mejor es que varíes. Por esto que te digo de no caer en los excesos, pero también por esta otra parte linda de conocer tus favoritos. Y solo vas a conocer tus favoritos cuando te permitís variar, cuando te permitís experimentar y ponerte creativa. Porque capaz que no sabías, pero te termina encantando como queda la mandarina en el jugo verde o el pomelo o te gustan más los que tienen cale o te gustan más los que tienen espinaca o acelga o las hojas de brócoli. Realmente, muchas, muchas veces, el que menos pensás termina siendo tu favorito. Así que animate, experimentá, hace cambios. Y si tenés la costumbre de hacerte el jugo verde hoy por hoy, genial. Y si justo te venías haciendo siempre la misma receta, te invito a repensarlo un poquito y a decir, bueno, ¿qué cambios puedo hacer? Especialmente quiero que varíes la hoja verde porque es lo que tiene más cantidad de jugo verde, ¿verdad? Un buen jugo verde tiene 2 puñados de hojas verdes oscuras. Como espinaca, cale, acelga, bok choy, kobe, verdolaga, hojas de brócoli, hojas de coliflor, hojas de remolacha, lo que vos quieras, hojas verdes oscuras. Pero capaz que te queda cómodo usar la espinaca y ya te acostumbraste y te gusta el sabor y lo usas siempre. Y eso es como alerta, uy, estoy usando siempre la misma. Quiero como que te aparezca en automático esa alerta de tengo que variar. Y variar, anímate, anímate a usar lo que sea que tengas cuando vayas a la feria. Pregunta, ¿qué hay? ¿Qué está de temporada? ¿Qué es más barato? ¿Qué está orgánico? ¿Qué es fresco? Y te puede sorprender. Incluso si le preguntas a un feriante, capaz que te da el regalo, las hojas de la remolacha o las hojas del brócoli porque mucha gente las descarta, lo quiere sin y le quedaron ahí y no las va a vender y te dicen, ay, sí, tengo confianza contigo, te las regalo. Siempre pregunta, vale la pena. Y, ¿se puede usar el brócoli entero en el jugo verde? Nos pregunta Daniela y también creo que estaba preguntando Ivette, sí, se puede usar el brócoli entero. A mí me gustó, yo incluso lo uso, la flor del brócoli la uso cruda en el jugo verde. Hay gente a quien le gusta usar la cocida, pero personalmente me gusta que sea todo crudo en el jugo verde. Y, pero sí, queda muy bien. Queda fuerte, pero queda muy bien. El brócoli es un superalimento. Vale la pena usarlo de todas las formas que podamos. Y las hojas de brócoli también están muy, muy buenas. Las hojas de coliflor también, que es de la misma familia. Pero de brócoli en particular se las conoce como el nuevo cale. No sé si saben, pero para quienes están empezando con este mundo de los ultraalimentos, de la vida sana, el cale es como el alimento detox. Tiene todo tipo de beneficios. Este hace bien desde la piel, es para el cerebro. Es especialmente bueno para desintoxicar. Mirá, por ahí está Canastas Orgánicas. Seguro conoce el cale. Y, por cierto, está muy bueno priorizar el cale orgánico por ahí, como seguro hace canastas. Y, bueno, entonces el cale es como el rey del detox, la reina del detox. Pero hoy en día se empezó a conocer al brócoli, diría, las hojas de brócoli como el nuevo cale, como el adjetivo que se le da. Entonces, quiero que lo aproveches, quiero que lo uses. Si compraste un brócoli, elegí uno que venga con hojas y aprovechás esas hojas. Si fuiste a la feria y viste que alguien le sacó las hojas, las pedís a tu estudiante, te venís a casa con esas hojas, las usás. A mí me gusta usarla así full. Pero si al principio, cuando estás probando una hoja nueva, decís, ay, ¿cómo quedará esto? Siempre pensaba en empezar con poca cantidad y mezclado. Entonces, capaz que usas unas hojas de brócoli, un poco de espinaca y por ahí vas bien. Lo mismo para el brócoli en sí, que me pregunta Ivette, ¿con qué mezclas el brócoli? El brócoli me gusta con lo que venga. Pero tiendo a ponerlo, sí, con los jugos verdes que tienen fruta, porque lo encuentro un poquito fuerte. Me gusta como disimular un poquitito el gusto de brócoli en el jugo, pero eso va en gustos. Te recomiendo empezar de a poco, usar alguna florcita y después capaz que pones 2, capaz pones 3 y vas aumentando ahí hasta que a vos te guste y te quede bien. Y, por ejemplo, la receta de jugo verde bonito que compartí hoy en el blog con los 4 consejos y una receta de jugo verde, no tiene brócoli, pero a esa misma receta le podés sumar alguna florcita de brócoli y va a quedar bien. Me gusta. Sí, soy Nazarena, nos dicen. Dejé el Facebook y me vine para acá. Una genia, me encantó. Por acá estamos más hablando a cámara y hay más interacción. Me estaba olvidando de Facebook. Gracias por hacerme acordar. Pero acá voy a ver si se me ha escapado algo. Está Elena en Facebook. Está Mibel, que nos dice, hola. No, por Instagram no escucho. ¿Me escuchan bien, chicas? Capaz que en Facebook tenemos el súper micrófono. No, así que creo que por acá en Facebook se escucha mejor. Pero la cámara de Instagram creo que es mejor. Es como, es un combo. Y, pero te alegro que me, después de chequear el audio en todos lados, a ver si yo lo escucho bien también, si alguien más estaba teniendo algún problema con el audio, me avisan, por fi, que no quiero que pase nada raro. Y como estamos probando con esto de sumar YouTube al mismo tiempo, capaz que pasó algo, capaz que algo raro se pasó por ahí. Se escucha perfecto por Instagram, nos dice Daniela. Mango Dulcecito Cake también dice que se oye. Bien, gracias por avisarme. Está Sil por ahí. ¿Cómo están? Y está Andrea por acá. Y, a ver, a ver, no quiero que se me escapen comentarios. Dios, Elena nos dice, acá, escuchando tus consejos, hice el jugo verde con pera, lo licué, aparte, pero lo puse sin colar. Una pera para 2 jugos. Te recomiendo colarlo. Sacale la fibra, Elena, te vas a sentir muchísimo, muchísimo mejor. Cada tanto no pasa nada si no lo colamos. A veces estamos apuradas, no lo colamos. Pero el tema es que cuando no colamos el jugo verde, lo que puede pasar es que primero estamos disminuyendo la absorción de nutrientes. Segundo, estamos, podemos hacer que nos hinche, si no nos cae bien, muy bien la fibra. Y también el riesgo es que nos tomamos el jugo verde con fibra, nos llena y decimos, ah, no voy a desayunar, porque total estoy llena por el jugo. Pero estamos llenas de solamente verdura y eso no está bueno. En cada tiempo de comida necesitamos usar todos los grupos de alimentos. Y eso es fundamental para la energía y para bajar de peso. Así que mejor siempre colar, chicas. Anímense. Yo sé que a veces da un poco de pereza, pero siempre que puedan, huelen el jugo verde, le sacan la fibra con un colador finito o también, 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 también. ¿Qué más? Perdón, que me entró un mensaje, me distraje. O si no, con una tela finita. Puede ser, por ejemplo, con una media cancán, como recomendaban por ahí ayer. Le dice, nos dice que vaya al cuerpo, que lo agradece y que varíe con el jugo verde. Y nos dice que usó calabaza zapallo en el jugo verde. Cha, cha, nunca le puse zapallo a mi jugo verde, pero ya me dejaste con ganas de variar. Está muy divertido. Sí he usado calabaza en smoothies, en batidos, porque me parece que le dan una muy, muy linda textura a los jugos. Y es una forma como de no usar banana, de usar otra cosa. La calabaza, además, es dulzona, está buena. Y nos dice, yo empecé a incluir las hojas de apio sin olvidarme de la espinaca y me gusta, me encantó. Las hojas de apio pueden ser un poco picantonas, pueden ser fuertes, pero la verdad que el apio es maravilloso. Podés usar las hojas, podés usar el tallo. Están geniales, me encanta. Y Andrea nos dice, hola, espinaca, perejil, jengibre, manzana verde, me ataca al hígado. ¿Por qué será? Qué bravo eso. Andrea nos dice, padezco de hipotiroidismo y no puedo consumir coles. ¿Con qué la reemplazo? Pepino tampoco, ya que me hace mal al hígado. Andrea, y para todos a quienes les esté pasando eso, que tienen alguna dificultad con algún ingrediente, qué importante que es escucharnos, qué importante que es respetar a donde estamos hoy, también respetar muchísimo lo que nos haya indicado nuestro médico y hacernos un seguimiento regular. Dicho sea esto, aún cuando ciertos alimentos nos caen mal, lo que siempre les invito es a cada tanto, no cuando estamos en un empuje de colon irritable o de alguna cosa, pero cuando estamos bien, probar un poquitito de esos alimentos que a veces nos caen mal. ¿Por qué? Porque a veces lo que nos pasa es que no nos cae totalmente mal el pepino, pero si nos cae mal en demasía, si nos cae mal determinada cantidad o si nos cae mal si lo tomamos todos los días, pero cada tanto nos cae bien. ¿Y por qué es importante esto de estar atentos? Ojo, no es para todos. Capaz que en tu caso vos sos alérgica, capaz que tenés una intolerancia full y no podés comerlo. Pero muchas veces las intolerancias son desde cierto grado. Y es importante tener esto en cuenta porque si no terminamos limitando muchísimo, muchísimo, muchísimo nuestra alimentación y nos juega en contra. Nos juega en contra por esto de la variedad que hablábamos hoy, que es tan importante para sentirnos mejor, para que nos lleguen esos nutrientes que necesitamos. Y también que no haya excesos, porque cuando empezamos a limitarnos es más fácil excedernos de esos 4 ingredientes que sí nos caen bien. Así que te invito a, si hoy en día, y no solo para Andrea, para todo el mundo que se sienta hoy en día como, pa, hay un montón de alimentos que no me caen bien o que taché de mi lista. Hay algunos alimentos que capaz que tachaste por gustos. Yo por mucho tiempo tenía al brócoli y al coliflor como, ay, Dios, los odio. Los comía si mamá me obligaba a comerlos. Y no solamente de niña, de adolescente también. Era como, ay, Dios, no, si justo estoy en casa y justo mamá hace brócoli, bueno, ta, me lo voy a comer. Pero nunca hubiera elegido por mi voluntad propia comer brócoli. Y cuando empecé a leer todos los beneficios que tenía, fue como, ay, me motivé un poquito más. Y me acuerdo de comer brócoli en lo de una amiga y ella lo hacía diferente. Y me encantó y no podía creerlo. Y después fue como, bueno, ta, voy a darle una oportunidad a brócoli. Y hoy en día me encanta. Dios mío, me estoy quedando sin batería. Voy a enchufar esto. Uy, volví. Parece que sí. No se apagó nada. Bien. Pero, bueno, entonces, si a vos también te está pasando que por gustos o por una intolerancia real estabas dejando fuera un montón de alimentos, lo que te invito es a, en algún momento que estés bien, que te sientas bien, darle una oportunidad de comerlos en muy poquita cantidad y ver cómo te caen. Y espaciadamente ir acostumbrando a tu cuerpo, a resistirlos mejor. Porque capaz que encontrás que hasta cierto grado te caen bien. Y puede ayudarte muchísimo a integrar variedad y a que te lleguen esos nutrientes que estás necesitando. Fuera de esto, Andrea, puntualmente a vos que no te caen bien ciertos ingredientes, déjalos afuera. Tranqui. Deja fuera los coles, deja fuera la pinaca, deja fuera el perejil, el jengibre, la manzana verde, el pepino. Está súper, súper bien. No necesitas incluir ninguno de estos ingredientes para hacer un buen jugo verde. Te cuento que la semana que viene, creo que es el 24 de septiembre, creo que es el jueves que viene, vamos a hacer una clase de jugo verde. Te puede gustar estar ahí porque vamos a dar la fórmula del jugo verde y lo que tiene que tener. Y así ves muchas opciones de cada ítem. Como, por ejemplo, tiene que tener hojas verdes. Pero no tiene por qué ser espinaca. Capaz que a vos te cae mejor que sea selga o te cae mejor que sea un bok choy. Entonces, te puede. Y sí, está bueno que tenga una fruta, pero capaz que en tu caso es una pera o es una naranja o es un pomelo. Entonces, para vos especialmente que capaz que te resulta difícil seguir una receta puntual. Porque siempre estás viendo un ingrediente que no podés comer acá, un ingrediente que no podés comer allá. Te puede venir muy, muy bien conocer la fórmula del jugo verde. Te recomiendo pilas a clase. Es totalmente gratis. Es el jueves que viene. Si alguien se quiere sumar a la clase, me escribe por privado. Les paso el acceso. Va a ser el jueves que viene. Y si quieres sumarte ahora, me estoy tratando de acordar el link. Creo que el link es www.elplandetalks.com barra clase. Elplandetalks.com barra clase. Y en todos nuestros links siempre usen el www. Sé que es aburrido a veces. Uno dice, pero algunos links funcionan. Si no le pones el W, nuestra web solo funciona con el www. Así que usalo. www.elplandetalks.com barra clase. Y ahí te puedes sumar a la clase de jugo verde. Vamos a ver exactamente cómo hacer un jugo verde sin receta. Usando lo que tenés en casa y sabiendo, bueno, más o menos qué es lo que tengo que integrar, qué ítems de hacer. Tic, 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 tic. Esto está, esto está, esto está, esto está. Pero, por ejemplo, para que ya te quedes con una idea ahora mismo, Andrea. Por ejemplo, para el verde oscuro, si no podés usar espinaca, usa esa selga, usa ese bok choy. Si no podés usar perejil, cero estrés. Si querés, podés usar otra hierba como una menta, como una albahaca. Gracias por esos corazoncitos, unas divinas. ¿Qué más podés usar? Si no podés usar jengibre, capaz que usas un superalimento como cúrcuma o simplemente déjalo afuera. No es necesario que lo uses. Otra cosa más que me decías por acá, a ver qué no podías usar, manzana verde. No podés usar manzana verde, usa una pera o usa capaz que una naranja o capaz que usas alguna otra fruta que te guste. Mucha gente le gusta cómo queda el ananá, la piña en el jugo verde porque es bien dulce. Entonces, para empezar, puede ser una buena idea. Y qué más, qué más. Y el pepino déjalo fuera. Capaz que usas un poquito de apio o capaz que usas un poquito de brócoli, como hablábamos hoy. El brócoli es fuerte. Te recomendaría empezar con apio y después ves. Pero por ahí vas bien. Con el pepino, mucha gente nos dice, ay, me cae mal el pepino. Lo repito, el pepino es súper alcalinizante, es maravilloso, le hace bien a la piel, le hace bien a todo, a todo. Un día que venga mamá Maren, la nutricionista, por acá les voy a decir que nos hable del pepino porque está lleno de beneficios. Y ella le tiene como un cariño, un amor especial y se transmite. Pero bueno, lo que yo me quedé es que tengo que comer pepino. Y ella siempre está dando el tip de comerlo pelado. Si no es orgánico, siempre pelado para todas las verduras, siempre pelado si no son orgánicos. Si es orgánico, podés comerlo sin pelar, pero tiende a caer mejor igual pelado. Así que por ahí vas bien. Y otro tip que ella da es cortar las puntas y ponele, cortas la puntita y con la misma puntita haces como circulitos sobre el tronco del pepino, lo que sería el resto del pepino. Y vas a ver que sale como una babita. Y eso ayuda un montón, cuando le sacaste toda esa babita, ayuda un montón a que se dijera mejor, a que te caiga mejor. Así que sí, capaz que no sos como Andrea. Andrea realmente no puede comer pepino, a ella le cae súper mal. Pero capaz que en tu caso no es tan grave, pero sentís como, lo repito un poco o es muy fuerte, hace eso. Y también, como hablábamos hoy, empezá usándolo de a poco. Capaz que ahora usás medio pepino y después usás tres cuartos y después te animás al pepino entero. Y por ahí vas bien. Las coles me encantan, pero con el hipotiroidismo me aconsejan los médicos no incorporarlos por los flenomas. Creo que se escribe así. Puede ser. La verdad que sé que justamente ayer, el domingo, estábamos con la mamá, la nutri, hablando justamente de hipotiroidismo y hipotiroidismo y hipertiroidismo, las dos cosas. Porque son dos preguntas que nos llegan un montón. Y había una persona específicamente preguntando de esto. Y mi mamá estaba contándome, tenés que cuidar esto y aquello y aquello. Le decía, por favor, hacerme un artículo sobre esto, porque no me voy a acordar de todo. Y me dijo que me lo iba a hacer. Así que apenas quede ese artículo, Andrea, lo voy a compartir en el blog. Espero que sea prontito. Y así seguimos charlando y espero que te aporte. Pero me encanta que lo tenés presente. Me encanta que buscas alternativas, porque ahí está toda la magia. En decir, bueno, está, ¿por dónde voy? No dejo de comer todas las verduras. Simplemente veo por dónde voy. Y gracias, ¿en qué horario? Perdón. Ah, la clase de jugo verde es el jueves que viene a las 7 de la tarde, horario Uruguay. Les aviso que va a quedar grabada también por unos días extra. En general, las dejo el resto de la semana. Por ejemplo, si es un jueves, seguramente la deje hasta el domingo para quienes no pueden estar a las 7 de la tarde, horario Uruguay. Pero si podés estar en vivo, muchísimo mejor. Porque siempre tiene magia eso, como estar en vivo, poder hacer preguntas, poder intercambiar. Después siempre hacemos algún sorteo. Siempre tiene otra magia. Así que si pueden estar en vivo, yo feliz de verlas ahí. Va a ser el jueves que viene a las 7 de la tarde. También la semana que viene se viene algo especial. Si hace tiempo estás con nosotros, ya sabés que en la primavera siempre hay un especial gratis, que está muy bueno, que está divertido, que te recomiendo pila, pila, hacer y aprovechar. Y solo lo abrimos una vez por año. Así que estate atenta. Lo vamos a enviar por mail. Si ya estás en nuestro mailing, genial. Te va a llegar la invitación. Pero estate atenta porque a veces nos pasa que nuestros correos caen en spam o caen en promociones. Porque usamos fotos, usamos links, hablamos de bajar de peso. Entonces puede sonar como, ay, esto es una propaganda. Y nos la manda nuestro correo a promociones o manda nuestro correo a spam y se pierde. Así que si te gusta este tema, si estás acá viendo esto, algo me dice que te gusta este tema, agrega nuestro correo a tus contactos. Así te llegan bien nuestros mails, ayuda. Y si es martes y, viste, no me llegó el correo tan verde, fíjate, fíjate si te cayó en otra pestaña o escribime que te lo reenvío, así no te perdes de nada. Y ya te digo, en estos días vamos a enviar ese especial de primavera. Estate atenta. Si no estás en el mailing, sumate. Si no sabes cómo sumarte, escribime por privado que te pasó el link para hacerlo. Y por acá Elena nos dice, eso que me dijiste del pepino se hace con la berenjena para sacarle el amargo y no se deja en agua con sal. Qué buena ese tip. No sabía de la berenjena. Nunca lo había probado. Me gustó la idea. Yo quiero estar en la clase, nos dice Lidice. Una genia. Te esperamos, te súper esperamos, Lidice. Yo sé que has estado en otra de las clases de jugo verde. Últimamente venía haciendo la clase de jugo verde una vez por mes. No sé si la voy a poder seguir haciendo para adelante, pero en invierno me parecía que era importante promover esto del jugo verde. Es decir, hagamos el jugo verde, hagámoslo juntas, vamos para adelante. Y ahora que llegó la primavera, fue como, sí, tengo que hacerla. Siguen llegando las preguntas de jugo verde. Tenemos que hacer esta clase. Así que es el jueves que viene. Si te gusta la idea, te súper, súper espero. Como Lidice, como Andrea. Marta, ¿cómo estás por ahí saludando? Una genia. Por acá en Instagram, lo estaba viendo el chat. Vamos a ver el chat. Y las hojas de repollo se pueden meter en los jugos. Sí, Delphi, me encanta. Una genia total desde allá, desde Córdoba. Excelente idea. Se puede usar el repollo verde o el repollo también morado. Por supuesto, cuando usamos repollo morado, como que tiñe todo de color. Pero sí, es una buena idea. Todos los coles están llenos de beneficios. Está Pau por acá. Mamá, te estaba respondiendo. No sé si fue hoy o fue ayer. Pero mamá estaba tan contenta con los mates de Pau. Te juro. Era como la alegría. Estuvo horas hablándome de Pau. Así que, Pau, genia. Felicitaciones por tu proceso. Y está Gisela por acá. Está Sinfonías. Está Miriam. ¿Cómo estás? Leti nos dice, para el jugo verde, ¿Sirve la juguera de esas comunes, medio almatoste? Me encantó esa pregunta. Sí, sirve. Por supuesto, cuando nos enamoramos del proceso de jugo verde y queremos hacerlo cada vez mejor y que rinda más y que se conserva mejor, vamos a empezar a mirar las jugueras. Y sí, está genial elegir una que trabaje con prensado en frío. Está genial. Está súper, súper bueno. Pero cuando estamos empezando, lo mejor es empezar con lo que tengas. Es sacar todas las resistencias del camino. Ya bastantes resistencias internas tenemos y es bastante difícil empezar cualquier nuevo hábito como para complicarnos más. No quiero que caigas en esto de la juguera. Vieron como muchas veces queremos ir al gym y decimos, bueno, necesito ropa nueva de gym. Y entonces vamos, compramos todo lo que necesitamos comprar, demoramos porque todavía no lo tenemos. Y después de que tenemos todo nuestro outfit, lo usamos una vez y ta. ¿A alguien más le pasó? Yo sé que a mí me ha pasado. Si soy honesta en alguna racha que me había salido de la rutina del gym y era como, bueno, ta, tengo que empezar. Y lo primero que hice fue ir a comprar ropa porque me daba vergüenza toda la ropa que tenía, por más que era con lo que venía haciendo gimnasia por años y años y años y en el momento no me importaba. Pero era como, ay, para retomar necesito algo más. Entonces, caí en eso de comprar la ropa. Y después que compré la ropa era como, ay, mirá, ya avancé. Y tenía como esa cosa de, ya está, ya está. Y no, no está. Lo que hay que hacer es ir al gym. Y con esto es lo mismo. Lo que hay que hacer es hacer el jugo verde con lo que tengas, con la licuadora que tengas, con la juguera que tengas. Si es medio armatoste, como dice Leti, no importa. Usá lo que puedas hoy. Y después, cuando ya tengas el hábito y ya sepas lo que necesitas, ahí sí. Si querés, invertí en otra. Invertí en una que sea 45 veces más cara y que te rinda. Pero cuando ya tenés el hábito, ya sabés lo que necesitas. Ya sabés, pa, mirá, me encanta hacerlo en juguera. O no, mirá, me resulta tanto más práctico hacerlo en la licuadora. Voy a invertir en una buena licuadora en vez de una buena juguera, vas a ver esas pequeñas cosas. O capaz que decís, mirá, me funciona re bien mi juguera. Voy a invertir en otra cosa. Voy a invertir en una membresía del gym. O voy a irme de vacaciones. O voy a ahorrar. Y eso, o voy a esperar a que haya una súper oferta. Capaz que vas investigando y encontrás cuál es tu juguera ideal y esperás. Y decís, bueno, ya va a llegar mi momento. Ya sé cuál es. Así que eso sí es avanzar. Y espero que eso te ayude, Leti, empezar con lo que tengas hoy. Veo a Bibi, veo a Daniela, está Giselle, está Rosana. ¿Qué nos dice? Uy, se me escapa, se me escapa la pregunta. Rosana nos dice, nunca había comido coliflor. Y ayer hice arroz de coliflor y me encantó. Una genial. Me encantó. La verdad que muy, muy buena adición a tu alimentación. Es un súper, súper alimento. Está Pachamama por acá. Está Cate. Daniela nos dice, mi jugo verde de hoy, piña, pepino, cale, apio, espinaca, cúrcuma. Me quedó muy bueno. Me encanta. Suena muy bien. Daniela. Para quienes estaban buscando inspiración de cómo hacer el jugo verde, ahí tienen una muy linda inspiración. Está Luli por ahí. Está Susan que nos dice, ¿cuándo arranca el 21 días de talks? Me encanta, Susan. Muy buena pregunta. Te cuento. Bueno, empezamos. El plan 30 días en octubre. Estamos por anunciar la fecha. Todavía estamos terminando de definir algunas cositas, por eso todavía no la anunciamos. Pero va a ser en octubre. Y si sabés que te puede gustar la idea, si estás con ganas de sumarte, sumate ahora mismo, ponete en la lista de espera porque vamos a anunciar la fecha de inicio primero por ahí y va a haber un regalito extra para quienes están en esa lista. Los primeros horas, seguramente los primeros 2 días, vamos a solo anunciarlo ahí y va a ser con un premio extra. Entonces, quienes suman esos 2 días van a tener el extra que va a estar muy bueno. ¿Y cómo sumarte a la lista? Escríbeme por privado si querés y yo te paso el link. O si no, anda a nuestra web que es www.elplandetalks.com barra VIP, B corta y P de VIP, porque es la lista de espera VIP. Si queríamos que sea algo especial este año, dijimos, bueno, es el plan de talks de 30 días de primavera que tiene que ser el que tenga toda la energía y tiene que ser especial. Entonces, dijimos, bueno, para quienes están con ganas desde hace tiempo, para quienes están pensando de hacerlo con intención y hace tiempo que están acá y que estamos hablando y que estamos charlando. Ay, sí, vamos haciendo el menú y están entusiasmadas. Tiene que haber un premio extra. Así que, bueno, por eso armamos esto de la lista VIP y te esperamos, te esperamos por ahí. Si, como justo nos preguntaste sobre el detox 21 días en particular, Susan, te cuento que tenemos planes de productos prontos que siempre estamos promocionando el pack 21 días porque está genial con los productos prontos de ser 21 días. Capaz que si nos preguntabas de ese, los productos prontos podés empezar cuando quieras, cualquier día de la semana, cuando más te guste. Eso, escribinos por privado y podés empezar cuando quieras. ¿El plan de talks de 30 días? No, el plan de talks de 30 días lo hacemos 3 o 4 veces por año y empezamos todas juntas porque es un grupo, es un curso grupal. Tenés tu parte individual porque tenés un trabajo de coaching nutricional directo con la nutricionista, pero lo hacemos entre todas que también tiene magia. Vas a ver que tenés acceso a un grupo en Facebook secreto y entre todas nos vamos para adelante y estamos todas haciendo las mismas recetas. Está divertido. Está Camelia, está Meli, está Mónica por ahí, está también Dani. Mónica se mata de la risa por ahí, me encantó. Está Nicole, está Nadine. Susan nos dice, prefiero la licuadora potente y colar porque la juguera es un arma toste para limpiar. Yo soy igual, odio lavar la juguera. Entonces, termino siempre haciéndome en licuadora mucho más práctico. Pero, ojo, hay gente que ama la juguera y dice, ay, me queda más rico o me rinde más o no me gusta colar. Entonces, yo siempre las invito a probarlo y, bueno, mi sugerencia es que la licuadora es más fácil. Pero cada uno ve, cada uno ve con qué va mejor. Chicas, creo que estamos llegando a la hora por ahora y se me va a cortar Instagram en cualquier momento. Así que aprovecho a irme despidiendo. Y, por supuesto, si hay alguna pregunta más, arriba estoy por acá. Y si no, me escribís por privado, te respondo por ahí o lo guardo para mañana. Siempre estamos charlando en estos pequeños vivos de las dudas que llegan tuyas. Así que pregunta, animate. Nos encanta y me encanta personalmente charlar contigo y ver que de lo que hablemos realmente sea algo que te importa, que te interesa, que te sirva. Porque todo se trata de comer mejor y de saber que esos pequeños cambios, esas pequeñas cosas que haces hoy importan, hacen la diferencia. No se trata de un cambio extremo. Se trata de generar pequeñas cositas con constancia. Y lo que tiene lindo es que sean pequeñas, que sean pequeños pasos, es que hay muchas más chances de que sean sostenibles. Así que por ahí vamos. Me encantó. Rosana, dedito, dedito para ti también. Está muy bueno. No dejen de enviarme sus preguntas. Escríbeme con confianza. Muchas veces me dicen, ay, esta pregunta, no sé si es muy boba. No, no hay preguntas bobas. Todas las preguntas son muy importantes. Porque si te estás haciendo una pregunta a vos, si tenés una duda a vos hoy, es algo que te está trancando. Es algo que no te está permitiendo avanzar. Y quiero que avances. Quiero que avances con confianza, con seguridad, con ganas, disfrutando el proceso. Así que aprovecha que nos tenés por acá. Escribinos. Y vamos hablando de eso que vos necesitas. Y, por supuesto, sí, ya sabés que querés decir como a otro nivel, ya sabés, en octubre se viene el plan detox. Sumate a la lista de espera. Así te enterás antes cuando empieza y tenés algún premito extra por sumarte. Elplandetox.com barra VIP, B corta y P. De vuelta, si me escucha mi hermana maestra diciendo B corta, me mata, pero vos sabés a lo que me refiero. VIP. Y qué más, qué más. No quiero olvidarme de decirles nada. A ver qué tengo por acá. Ah, sí, mi hermana me pidió que pase este aviso muy, muy importante para todas quienes son clientas, para todas quienes han pedido tan verde. Si te quedaste con botellas, si tenés botellas, si tenés bollones nuestros, son tuyos, por supuesto. Pero si vinieron de nosotros, escribinos y te los pasamos a buscar y te llevamos un regalito por ellos. Yo sé que quedarte con algunas botellas y bollones está genial porque los aprovechas. Los aprovechas para hacerte tus propios jugos verdes y guardarlo ahí, lo mismo con las ensaladas, está genial. Pero si ya tenés un montón que te están molestando, que decís, ¿qué hago con esto? Escribinos porque nosotros los reutilizamos y es parte de lo que nos encanta hacer, de reutilizar todos esos vidrios y que es darles muy, muy buen uso por mucho tiempo. Así que escribinos por privado cada 12 que nos devolvés. Te llevamos un regalito o con 24, un regalito más grande. Y escribinos por privado, te pasamos todos los detalles, pasamos cuando vos te quede bien. Como siempre, entregamos de lunes a sábado de 6 y media de la mañana a 13.30 de la tarde. Todos los días estamos enviando jugos verdes, almuerzos, meriendas sanitas, todo lo que necesitas para comer sanito todo, todo el día. Para quienes estuvieron preguntando si hay colaciones también y hay postres también. Así que preguntá que te enviamos el menú o chumíalos en la web si preferís. Y para los cursos, ya sabés, el próximo es en octubre. ¿Qué más, qué más? ¿Qué no me quiero olvidar de decir? Ah, una cosa que les quería empezar a preguntar es si se animan y me cuentan por privado cuando termina esto. Capaz que a veces en los comentarios uno no se anima y decís, ay, no quiero dejarte pegada, Victoria. Pero si te animás a contarme por privado qué parte de este vivo te gusta más o si es la motivación o si es algún tema del que hablamos, algún consejo en particular. Me encantaría saberlo porque quiero mejorarlos, quiero que estén a tu nivel, a lo que vos necesitas hoy. Y parte de eso es estar siempre pensando en cómo mejorarlos, cómo hacerlos mejor. Y la única forma es sabiendo de ti, sabiendo qué te gusta, qué resuena contigo. Así que si te animás a contarme, escribime por privado, contame. Yo súper feliz. Contame también lo que no te gusta, que me viene bien también saberlo y así vamos charlando. Te mando un beso muy, muy grande. Muchas gracias por estar, por compartir este ratito conmigo. Espero que te aporte, que te sirva y que te vayas con ganas de hacerte ese jugo verde y con las herramientas para hacerlo, que también es tan importante. Leer el blog. Si estabas con ganas de tener una receta, próbalo. Mañana me contás cómo te fue y seguimos hablando desde ahí. Que tengas muy, muy linda tarde. Chau. 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 Gracias.